Hola, muy buenas, muy buenas a todos, ¿a qué Brie? Bueno, este comentario va a ir a Optic SP, por lo tanto no muchos me conoceréis, bueno también los de mi canal ya sabéis quién soy y eso, pero bueno voy a explicar un poco de mí y eso pues... Yo soy Brie, estoy en un clan, soy el creador del mismo, conjunto con un amigo inglés. Soy el líder, el clan se llama GG y bueno nos estamos metiendo en esto del mundo competitivo y todo eso que estábamos bastante perdidos, que es ahora lo que iré, el objetivo que tengo con este vídeo, ¿no? A ver, yo he estado subiendo esto, llevo un año y poco subiendo vídeos en Youtube, un año y un mes y poco más y bueno pues... Me ha estado... me empezó a gustar esto, ¿no? de subir vídeos y todo esto y decidí hacerlo y bueno pues ya veis donde he llegado, tampoco es que sea famoso yo ni digo que lo sea ni nada, pero bueno. A ver, este comentario está hecho para hablar de dos cosas de World at War, que veis que es World at War, no es lo típico de mí jugar a este juego. Y también es de... te van a hablar de un canal nuevo que he creado, que eso lo dejo ya para... para hablarlo ahora. Y si eso dejamos lo de Black Ops y World at War al final del vídeo. Bueno, espera, antes de todo es un World at War, guerra, en... Shilohu se llama este mapa. Y si es que me envío un mensaje diciendo guapo, ya lo sé. Bueno, antes de decirlo, comparar un poco con Black Ops y World at War, voy a hablar de una cosa. O sea, ya que estamos... ya que me he metido el tema de los clanes, he visto páginas, páginas de YouTube y páginas web, ¿no? Que hacen... que organizan, ¿no? Que organizan los retos de francotiradores principales de todo, de Europa y de Norteamérica. Y bueno, de América y México y todo eso. Que organizan eso y... Y tienen un top ahí con la gente... con los clanes más conocidos. Y eso, ¿no? Con el top de los mejores clanes. Y digo, guau, todo está en inglés. Me estoy empezando a meter en este mundo. Veo las normas, las veo bien, pero... pero todo está en inglés, ¿no? Hay mucha gente que... he visto clanes españoles que están creándose esto y dicen... Ah, jugamos reto contra vosotros y... Y jugamos en serio, ¿no? Lo que en verdad se dice jugar en serio es jugar para rankings, ¿no? Aunque bueno, amistosos no tiene por qué decir... Definirse de... me da igual ganar o perder, ¿sabes? Pero son scrims que se llaman en inglés. Y no... no interesa mucho la gente subirlas y grabarlas, ¿no? Y ya que... pues... Ahora que empieza todo este mundo, ya que ya ha empezado a hacerse grande la comunidad española, ¿no? Optic y Spie... Cuartel General... Bueno, Wendy Ranks en chat lo estamos organizando también... Yo con mis canales de comentarios y todo, ¿no? Pues... Vamos allá, ¿no? ¿Por qué no creamos una página de clanes de esos? De YouTube, pero solo de españoles. ¿No? Ahí es lo que voy. He creado un canal de YouTube que se llama... Bueno, youtube.com barra top snipers esp. Donde van a estar el top 30 o el top... Si somos más de 30, va a ser solo top 30. Si somos menos, pues el top de... Si somos 25, 25. Si hay más de 30 clanes, ahí solo va a haber 30 clanes en el top. De momento, ¿eh? Este es todo un proyecto. Eh... Lo que va a consistir es... Ahí os podemos subir cualquier reto que nos mandéis. Pero claro, entre clanes españoles no sirve para los guiris. Y claro. Eh... Nosotros os mandáis un reto, ¿no? Y me os decís... Hemos jugado tal día a tal hora contra este clan. Y les hemos ganado 2 a 0. Y aquí está la prueba, ¿no? Aquí está el pillo. Y lo que tenéis que hacer es grabar. Es obligatorio que todas las partidas sean grabadas. Las puede grabar un amigo de espectador. O incluso las podéis grabar vosotros de... Mientras jugáis, ¿no? Aunque es preferible que la grabe a alguien de espectador. Pero se puede aceptar de otra forma igual. Y bueno. Pues... A lo que iba. Eh... Nos tenéis que mandar el vídeo. Y tenéis que hacer... Un montaje con eso, ¿no? Las mejores partes de la partida. Donde vuestro equipo va bastante. Solo tenéis que ponerlas una detrás de otra. No nos interesan vídeos de 7 minutos largos, ¿no? Con vídeos de 4, 3, 4, 5 minutos. Si son dos clanes que no... No es que sean muy grandes y... A ver si es una batalla entre el 1 y el 2. El clan top número 1 y el clan top número 2. Entonces sí que interesa hacer un vídeo de 10 minutos largo ahí. Con los mejores... Las mejores bajas y todo. Porque son los mejores clanes, ¿no? Que habría en el momento. Eso sí que interesa. Pero bueno. Si no es el caso. Con vídeos de 5 minutos basta. 2 minutos y medio para cada partida. 2 minutos y medio. Donde vais a enseñar, por ejemplo. Defendiendo un cuartel general. Hostia, este ha matado a bastantes aquí. Ha hecho esto. Pues lo ponemos. Le ponéis un poco de música. Principalmente va a ser ahora... Ahora puede ser con copyright. En un futuro puede que la sea solo sin copyright. Pero habrá gran actualización y ya... Ya diré algo. Y bueno, pues... A lo que iba, pues... Cuando lo tengáis nos lo mandáis. Nosotros lo subimos y actualizaremos el ranking. Nos decimos que hemos ganado 2 a 0. Y estábamos jugando por la posición tal. Y bueno. Os tenéis que leer las normas. Que hay un... Un archivo de bloc de notas ahí subido. Que hay un montón de normas que os interesan. Porque si no os leís las normas no vais a poder participar. Porque es... Hay muchas normas y... Hay que aprendérselas. Pero... Bien. Porque si no... Va a ser complicado poder llegar a algo en ese... En esa página de YouTube, ¿no? Porque... A la que fallas las normas ya está. Pierdes el reto, ¿sabes? Bueno, yo creo que está bastante organizado. Bastante bien. Os he dejado el canal en descripción. Sea por parte mía. De Optic SP o de lo que sea. Y... Bueno. Yo creo que eso es todo con... Respecto al tema de los clanes. Y eso es lo que os paséis, ¿no? Porque... Imaginad el trabajo que lleva yo. De eso no saco ningún beneficio. Lo estoy haciendo porque está guapo. Hostia. Me gustaría hacerlo de guiris. Ahí, de españoles. Pues venga, lo hacemos. ¿Vale? No saco ningún beneficio ni mucho menos. Así que... Me dio la gana y lo hago. Y que sepáis que lo esto... Llevo bastante trabajo. Estoy llevando ahora mismo cuatro canales. Estoy llevando el de Pequeo Brian. El de Brie HD. Que es el de solo comentarios. El de clan. El del clan y el de... Y el de este de Top Snipers, ¿no? Guau. No veas. Es bastante curro. Pero bueno. Lo repito. Pues... Como por agradecerlo, pues... Apuntaros. Y eso, ¿no? Nos enviáis un mensaje privado. Y nos decís... Hostia. Me gustaría inscribirme. Soy el clan tal. Claro. Necesitáis página de YouTube para poder subir el reto vosotros mismos. Y eso, pues... Nos enviáis un mensaje diciendo... Me gustaría entrar en el Top. Y... Bueno. Pues si... Si me puedes poner ahí, vale. Y eso. Pues... Los clanes empezarán a partir de... A ver. Ahora yo soy el primer clan que se inscribe. Voy a estar en primera posición. Lo siento. No, no es por... De ir fardando de nada. Pero el que llegue antes estará en más posición. Pero el clan que no haga retos en dos semanas. Que no haga ningún reto en dos semanas. Será bajado una posición. Y así sucesivamente. Porque, claro. Tú puedes ser el primero y no aceptar ningún reto. Y así te quedas para siempre. Pero no. Eso no... No queremos que pase eso. Y bueno. Dejando ese tema ya. Aquí veis la partida que se ha acabado. Goal at war para variar un poco. Y bueno, gente. Esto ha sido Bri. Y hasta otra.